Se habla mucho de creencia en redes de mercadeo. Si sigues mi contenido hace un tiempo, sabes que creo que hay factores que dependen de las creencias y otros que tienen que ver con habilidades técnicas como el marketing. Pero sí es verdad que hay 5 creencias o 5 certezas que son indispensables si realmente quieres crecer en tu negocio. Y en este video quiero contarte cuáles son. Pero antes que nada, si es la primera vez que estás aquí con nosotros, te invito a que te suscribas dándole clic al botón que está aquí abajo y actives todas las notificaciones haciendo clic en el botón de la campanita para que siempre estés al tanto cada vez que saquemos un video nuevo. Y te cuento también que tengo un ebook gratuito que se llama Instagram para Networkers. También encuentras ese enlace aquí abajo. Y si el tema de hoy te interesa, regálame un like porque entramos en él ahora mismo. Creencia, creencia en redes de mercadeo. Esta frase o este verbo creer que a veces se convierte en una cosa tan abstracta, metafísica. Yo procuro tener un balance entre estas cosas porque siento que a veces se vende mucho humo en el modelo de negocio y tienes a veces a gente estancada que no tiene idea de cómo prospectar y no tiene habilidades desarrolladas y están desesperados por aprender y se les dan respuestas a veces solamente ideológicas, ¿no? Trabaje más en su ser. O sea, ¿cómo agarras eso? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo capturas, no? Yo quiero que hablemos hoy de cinco creencias, pero más que cinco creencias, cinco certezas que tienes que tener dentro de este modelo de negocio para que realmente puedas crecer y cómo aumentarlas, ¿ok? La primera de ellas es la certeza en el producto. Y en esto no me voy a cansar de crear contenido al respecto porque es impresionante la cantidad de gente en nuestro modelo de negocio que se dedica solamente a elegir compañías porque el plan de compensación tal, porque mi líder ganó tanto en tanto tiempo, porque el bono tal. Y les importa un rábano el producto. Y no entienden que está en una red de mercadeo. Es el mercadeo el corazón de esto. Es un producto que llegue a cliente final y un equipo que te permite tener ese apalancamiento para generar un ingreso residual. Pero si no hay cliente, no tiene sentido. Entonces, el primer cliente enamorado, ¿quién tendría que ser? Tú, ¿no es cierto? Esa es la primera certeza por la que te quiero preguntar. Del 1 al 10, ¿qué tan certero estás en que tu producto te encanta y lo usarías aún si no estuvieras dentro del negocio? Lo pagarías a ese precio y solo se puede conseguir en calidad o precio dentro de tu red. Ajá. Porque si yo no compraría el producto, si no hubiera negocio detrás, en el fondo lo que digo es, este producto solamente me interesa porque me van a pagar por un plan de compensación. Problema, ¿no? Porque esto es un negocio de venta testimonial. Segundo, si digo, yo no lo pagaría ese precio porque me parece muy caro. Entonces, tú mismo no crees que es un producto cuyo precio está justificado y vas a empezar a regalarlo o te va a costar tener clientes. Y tercero, si solamente se puede conseguir en calidad o precio en tu red. Porque si yo puedo conseguir exactamente el mismo producto o mejor en calidad o precio fuera, es decir, o se diferencian que el mío cuesta un poco más que otras cosas de fuera, pero es enormemente superior en calidad, o bien el precio es similar. Bueno, si el precio es mayor, tiene que estar justificado por la calidad, obviamente. ¿Sí? O en todo caso, si afuera hay algo de calidad similar, mi precio tendría que ser en todo caso mejor. Esa es la idea. Y ahí nomás te vuelas un montón de personas que hacen redes con productos o servicios que no usarían, con un producto o servicio que no pagarían ese precio, y con un montón de productos o servicios que se pueden conseguir afuera sin ningún problema. Entonces, lo primero es eso. Si no tienes esta certeza, sincéralo. Porque te va a costar remar un negocio en el que en el fondo no crees. A ti no te han contratado en tu red de mercadeo. Tú has elegido la empresa. Y a veces pasa que uno, y me pasó, la primera empresa en la que uno está, y no digo con esto que no tengan que saltar de empresas, pero es lo que me pasó a mí. La primera empresa en la que uno está, te elige, ¿no? Te elige porque te apresenta, que tú no conoces el modelo de negocio y te emocionas. Pero después de eso, si tu experiencia no fue la mejor y no tuviste la suerte de que fuera la empresa de la que te enamoraras, luego creo que tú eliges. La primera es como el colegio, te meten. La segunda es como la universidad. Tú eliges. Y ahí es distinto. Ahí es distinto. Puedes pecar de ignorante la primera vez, pero dos veces... Sincérate, usa tu producto, ten un testimonio con tu producto. Realmente di, oye, ¿esto acá se sostiene solo? ¿Baila solo si le quito el modelo de negocio? ¿Baila solo si le quito el plan de compensación? ¿O esto no existe? ¿No es atractivo para nadie si no le cargo? Todo el peso de mira cuánto vas a ganar, mira el plan de pagos. ¿Ok? Esa es la primera certeza que quiero pedirte que tengas y que debes tener. La segunda certeza es la empresa. Te consta que la empresa es buena, funciona bien, tiene gente seria detrás, opera oficialmente en tu país o tiene intenciones de hacerlo porque tienes que pagar impuestos, tienes que saber a quién acudir si hay un problema, tiene que haber regulación, tienes que ir a los eventos grandes de la compañía para saber quién está detrás. Entonces, esa certeza no la vas a tener solamente a distancia, sino que tienes que tomarte un avión e ir a estos eventos grandes y ver lo que está pasando, ver la magnitud de lo que está ocurriendo. Eso nadie te lo puede contar. A lo mejor tienes certeza del producto y estás teniendo clientes o estás usando el producto tú, pero no estás terminando de dar el salto a promover el modelo de negocio como tal, porque a lo mejor la empresa no terminas de conocerla o de entenderla. Puede ser. Pero esto conecta con una tercera certeza, que a veces también hace que uno no presente como debería o avance como debería. Y es la creencia en la certeza, en la profesión. ¿Entiendes el modelo de negocio o no? ¿O te has contaminado con demasiadas cosas o ideas de qué pirámide, qué esto, qué estafa, qué otro? Ojo, nuestro modelo de negocio es tan barato de entrar, y esta es la verdad, por lo menos para mí, es tan barato de entrar que lamentablemente o favorablemente permite que cualquiera entre. Y como eso no está controlado muchas veces, por el costo de un celular o menos, entra alguien que quiere emprender, pero trae su bagaje personal a este mundo. Y si es insistente, ansioso, perseguidor o tramposo, lo trae acá, porque el filtro es muy bajito. Te afilias y entras. Así como hay gente que es profesional, trabajadora, enfocada, pero la realidad es que este es un negocio de marketing donde la gente que entra no sabe hacer marketing. Y se les enseña a veces solamente a perseguir personas con base en el entusiasmo y la emoción, pero no a tener una estructura profesional. Esto hace que obviamente mucha gente de fuera vea este negocio o esta profesión con ojos raros, ¿no? El que exagera las ganancias se habla de que es una pirámide, ¿no? La gente de fuera dice pirámide estafa. El que exagera el desarrollo personal como gancho para reclutar, se le dice que está en un club de desarrollo personal. Y el que exagera el modelo de negocio como la salvación a tus problemas de vida, se le dice, es hacer una secta. Y la realidad es que visto desde fuera tienen razón, porque depende de nosotros dar una imagen profesional. Entonces, entiendes la profesión, entiendes el concepto, tú tienes una empresa con un producto que en lugar de venderlo en un local, lo que hace es que tú seas su vendedor testimonial a partir de tu propio uso. Y tú vas a ganar ventas directas, comisiones directas por eso. Pero si además formas equipos, esos equipos también tienen clientes, tú vas a ganar regalías por eso. Punto. No hay más. Es un mecanismo, simplemente. Repito, como es un mecanismo súper accesible, entra todo tipo de persona. Pero tú tienes que tener claro que el mecanismo es neutro. Es como decir un hacha, un arma, una herramienta, ¿no? Yo un hacha puedo usarla para romper una puerta y rescatar gente de un incendio o para hacerle daño a alguien. Pero el hacha es neutra. Sincera también lo que tengas que sincerar. Este negocio hay que vender. Sí, hay que aprender. Ahora, ¿qué tan dispuesto estás tú a aprender, a vender y a liderar sabiendo que el resto de tu vida puede ser completamente diferente en calidad? Porque te digo una cosa, el tiempo va a pasar igual. O sea, a tus 65 años vas a tener que ver de qué vives. Eso es un hecho. Entonces, vas a ahorrar un montón, tienes una gran pensión o tienes rentas o lo que sea. Pero vas a llegar a eso de todas maneras. ¿Por qué no construyes un activo en este negocio? Toma el tiempo que tome. Ahí te va. Esa fue la tercera. La cuarta certeza importante que necesitas tener es la certeza en tu equipo. Tu equipo tiene un ecosistema de trabajo independientemente de lo que la empresa haga. Los valores de tu equipo van contigo. El estilo de trabajo va contigo. Y acá, ojo, puede ser que tengas un líder arriba que tenga ya creado una estructura, un ecosistema donde las piezas estén cubiertas. Pero puede que no. Y en ese caso eres tú quien tiene que crear eso. O puede que tu líder sí lo tenga. Pero tú te conviertes en alguien con una identidad tan fuerte que tú ya creas tu propia identidad en tu organización. Y esa es la idea. Que tengas un equipo de gente lo más independiente posible. Tu equipo a lo mejor se va a llamar de una manera y de repente aparecen líderes que a su equipo le llaman de otra y está fantástico. Y ellos se encargan de todo en su organización. Eso es lo que quieres. Pero partamos de lo que tú estás creando. Primero, ¿en qué equipo estás? ¿A qué equipo perteneces? ¿Coincides con los valores, con el estilo de trabajo, con la energía? Si sí, genial, pégate a eso. Si sientes que hay cosas que no son solucionables, lo cual no quiere decir que se lleven mal, pero simplemente hay cuestiones de estilo que pueden ser un poquito diferentes, tu negocio es de ti para abajo. Pero no hipoteques tu futuro diciendo, ah, es que como mi líder o como mi patrocinador no está de acuerdo conmigo en esto. Entonces yo dejo, ya, ya, tus 65 años, ¿qué vas a hacer? ¿De qué te vas? ¿Sí? Bueno, pero esa es otra historia. Antes que te diga la quinta, espero que te hayas suscrito ya al canal, porque no me imagino que ha llegado hasta este punto y que no te hayas suscrito al canal. O que me sigas aquí en Instagram, donde sea que veas esta grabación, porque la subimos a varias plataformas. Y aquí va la quinta. Certeza en ti. En ti. Y tú eres el valor más importante, porque el producto puede ser extraordinario, la empresa extraordinaria, la profesión extraordinaria, el equipo extraordinario, pero el diferencial vas a ser tú. Y esto es súper importante porque dentro de una red de mercadeo, por producto no te vas a diferenciar, porque todos en tu red venden lo mismo que tú. Lo cual no quiere decir que el producto no sea importante, por supuesto que lo es. Pero lo más importante eres tú, o el producto a través tuyo, y el negocio a través tuyo. Ese a través tuyo es la diferencia. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Por qué tú empezaste en esto? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué visión tienes? Eso es lo que tienes que comunicar. ¿Qué te pasa a ti con el producto? ¿Qué te pasa a ti con el negocio? Y puede haber síndrome del impostor, que es esta idea de, no sé si pueda, no sé si sea para mí. Pero acá hay un factor súper importante, que es la claridad. La claridad en cuanto a para qué haces esto. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres conseguir con el tiempo y el dinero que quieres ganar dentro de este negocio? Cuando eso está claro, no digo que no vayan a haber obstáculos, pero cuando eso está claro, te da más miedo no progresar que el miedo a si funciona o no, si me dicen si sí o si no. Yo también tengo mis miedos, tengo mi síndrome del impostor, tengo mis comparaciones, mis momentos de inseguridad en general, pero me da más miedo seguir igual, me da más miedo no crecer, me da más miedo no progresar. El tema no es que tengas dudas, el tema es que tienes que ser funcional a pesar de las dudas, y eso depende enteramente de ti. Toma nota de estas cinco certezas, cuéntame cuál te falta aumentar, cuéntame qué estás haciendo, y obviamente en esta última, de hablar de ti, trabaja en tu desarrollo personal, y en tu claridad, tus objetivos, metas, terapia, si lo necesitas, porque a veces hay muchas cositas dentro de nosotros que nos hacen creer que no podemos por situaciones de infancia. Una cosa es el yo quiero, otra cosa es el yo puedo, y otra cosa es el yo merezco. Y como ejercicio te voy a dejar esa tarea, no solamente, te voy a dejar dos tareas. La primera tarea es que enumeres del 1 al 10, qué tan fuerte está tu certeza en cada uno de estos cinco puntos, y que el quinto lo desgloses en tres. ¿Cómo estás del 1 al 10 en el yo quiero? ¿Cómo estás del 1 al 10 en el yo puedo? Porque una cosa es querer y otra cosa es sentir que puedes. ¿Y cómo estás en el yo merezco? Porque puede que quieras, puede que sientas que puedas, pero a lo mejor tu concepto de la abundancia y la riqueza es tan distorsionado, o está tan distorsionado, que no sientes que lo mereces. Y me encantaría que me compartas aquí abajo qué sientes de esto, si te hace sentido o no. Si esto te puede aclarar, no solamente a ti, sino a gente de tu equipo, por dónde va el panorama de lo que tienes que hacer. Así que ya sabes qué hacer. Si este video te ha gustado, te pido que me regales un like, que me comentes aquí abajo lo que sientes de esto que te he dicho, y que sobre todo lo compartas con toda la gente a la que le pueda servir. Y como siempre, te dejo por aquí, con un video más, para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio. Hasta la próxima.